Esta vez sin bedbag, voy a ir solo. Conozco la sala subdistribución. Irak está allí y no tardará en darse cuenta de que voy. Sabe lo que busco. Me iré con todo. Estoy en Ross y Freeman. Ya te veo. ¿Me vas a contar por qué nos metemos con esta gente? ¿Te importa? No mucho. Dentro hay un ordenador. Vale, vale, me da igual. De verdad, me da igual. Solo quería charlar un poco. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? No. No. ¿Qué? ¿Qué? Clara, ¿puedes abrir esta puerta? Estamos en ello. Tibón tiene una idea. Sí, están ejecutando mi cifrado en las puertas de seguridad. Es bastante difícil de engañar de forma remota, pero tu super heroína acaba de tener una idea cojonuda. Si cortas la corriente de esa puerta, revertirá el código base durante medio segundo aproximadamente. ¿Y conoces el código base? Sí. Yo escribí el maldito algoritmo. Vamos a probar. Abierta. Ya nos lo agradecerán. Ten cuidado, Iden. ¿Aquí no sabían que iban a venir? ¿Crees que se te va bien manejar la red? Pues a mí también. No paciencia, apagad esta mierda. Sí, jajaja. ¿Qué estás detrás de algo, tío? No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Estaba justo ahí! ¡Suscríbete! 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 Si me meten una bala, si alguien encuentra esto, asegura que... El mamón nos está dando. Nos ha alcanzado a uno. No hay salida. Me juro que estaba justo ahí, tío. ¡Que nos pilla el descubierto! ¡No! 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 ¿Quieres joder a mi familia, eh? ¿Irrumpes en mi casa? Intenta robar mi mierda, ¿tú sabes quién soy? ¿Eh? Un aspirante a rey en un castillito. ¡Te equivocas! Y el perro faldero de Lucky Queen. ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Ese! ¡Ya he visto a gente de tu caraña antes! ¡Hijoputas que van de justicieros! ¡He sacado a rastras a muchos como tú! ¡Me aseguraré de que vuelvas con tu familia! ¡Trocito a trocito, eh! ¡Y cuando haya terminado, ellos serán los siguientes! ¿Tienes mujer e hijos? ¿Hermanos y hermanas? ¡Si haces daño a los míos, yo se lo haré a los tuyos! ¡Cerdo! ¡No esperes que venga nadie a salvar tu asqueroso culo! ¡Tu francotirador no puede pasar! ¡Y la policía no me toca! ¡Joder! ¡Yo soy la policía ahí fuera! ¡Vas a morir solo, tío! ¡Mata a ese cabrón! ¡No declares la guerra a un soldado, chaval! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Crees que charlamos? ¿Que somos colegas? ¡Destruiré todos tus archivos! ¡Todo tu trabajo, perdido! ¡El Merlot es un hotel elegante! ¡Hay muchos cabronazos blancos ricos deseosos de pagar! ¡Puedes creerme! ¡Al final también se lo contarás a alguien! ¡Los secretos van de boca en boca! ¡Todo tipo de gente morirá por secretos! ¡Es la maldición del poder! ¡No, no, nada de tratos! ¡Tú querías pelea, Pierce! ¡Vamos hasta el final! ¡Te tengo enfilado, cabrón! ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy a acabar contigo! Irak escondía un polvorín de material de chantaje. Pero iba tras algo mayor. Quería el vídeo del trabajo del Merlot, pero no pudo hacerse con él. Los Viceroy se reagruparán bajo el mando de un nuevo líder. ¿Y Bedbad? Ahora puede escapar. Espero que lo haga. Estás haciendo mucho ruido. ¿Pero avanzas algo? Sé lo que me hago. No necesito que me ayudes. Pues yo creo que sí. Siempre hemos sido más fuertes en equipo y lo sabes. Reconocerlo no demuestra debilidad. Seamos realistas. Sin mí, no tendrías los datos. Y los tienes, ¿verdad? Sí, los tengo. Quiero a Nicky. Dios mío. Y se vienen a implicarte, ¿ves? Lo hemos logrado. Tráemelos directamente. Ven solo.